bueno pues hoy sí vamos a seguir con el otro no sé qué parte toca pero estamos grabando ahí está doña tina está doña tina hoy sí con todo vaya pues ahí están o allá está mi tío calín pañándose no lo voy a enfocar amigos porque le pueden quitar el señorón ya aquí vamos a venir nosotros todos aquí vamos vamos a estar hablando creo yo que ustedes para empezar la otra próxima y bueno yo yo pensé que de verdad está diciendo dije yo la patra yo allá está chiván y mi amigo a ver si se mira muchacho no se mira ya ya se fue ya anotó de aquí allá está apareció de allá allá está apareció de amigos ya se juega ya se juega ya se juega en tres, dos, uno, acción claro me decían que te vinieran a traer ¿Cómo y no le hicieron que no? Oye, ya había tres mujeres y a veces otra huevona Le era dicho que no, mejor Oiga, mamá, vas a girar con él Oíste vos decirle vos que Simón ¿Quién va a decir las palabras? Otra huevona, ya te lo digo, está chévere, lo sale más ¿Oíste vos? Otra huevona Primero tiene que decirlo, oíste vos Si, vos vas a traer otra huevona Uno, dos y tres, acción Oíste vos, si quieres, hijo de mamá Si, vos traes otra mujer huevona Yo ahora con todo hijo, ni ganas de hacer nada Va a tener huevona Ahí se trae huevona Cállense para todos Bueno, ¿por qué estamos veniendo? ¿Están moviendo qué? ¿Para afuera? El chete cagal viene ¿Ves a traer otra? ¿Por qué no se traer otra? Si, yo te traer una Ah ya, ¿es se ha veniendo? Lo hizo, ¿verdad? ¿Ves a traer otra? ¿No hay más cara? No hay más cara Claro, pero ver en el palo yo voy a grabar eso fue yo me dije sin vergüenza está bien están haciendo sin vergüenza pues yo voy a grabar yo me dije sin vergüenza paro bueno y ahorita donde? de allá vamos a pasar ahorita mira Teo Teo, suco también oh yo ya no, voy a prenderlo pero me lo cambiaron por Marco mami a mi no me encanta ese sapo bueno pues cosa mía vente la mano vetelo vetelo bueno pues muchachos con todo con todo contigo con lo que está y con todo ah 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 el Chepita es lo de mareo ah ah a ver de que mara es Chepita de que mara sos 180 en marca bien grande Chepita 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 de vídeo pilas ahí quédate ahí está donde quédate yo que lo voy a decir vas a decir como le dijiste Chepita cuidado que el Joe está grabando como le dijiste a Kevin colmón Mico 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 después de Mico mico le dijiste Mico aquí va Mico ajá dale pues Mico espérate espérate va vengan ustedes pues que agarra 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 la mano Mico Mico vete 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 chico más allá y vete mico pues sí mico si ¡Ven a él para quitarlo! ¡Cállate mico! El cabal te va corriendo Corriendo y hasta aquí te das cuenta Corre y te regresa Sapo! Quiero decir Sapo ¿Quién le puede decir Sapo? A Chepe De lo que va a decir De Kevin Y después se jala a vos ¿Cómo está eso yo? ¿Le iba a contar aquí de una vez? Si que le diga ¿De que Chepe le va a contar? ¿Pero? Si pues ya le metes Sus cobazos en las pilas para andarte No le voy a preguntar Yo a la Aysi No contigo vengo ahorita Hace para allá Si Va Ya vos te vas allá Con mi mamá Es cierto lo que está diciendo Chepito Y como vos le vas a decir que Chepito Mi mamá le va a sonar a Chepito Y ahora vos traen la piedra también por mentirosos Y ahora la Aysi Y ahora la Aysi Vos te vas hacia adelante Vos te vas hacia adelante Chepito quede atrás Y le di chismoso a Chepito En 3 Ustedes ya vienen también En 3 2 1 Acción Que no para Mija Yo te estoy De 0 Aysi Mija Mija Teo Teo Tango Bendito Embe Oj no lo sé no lo sé ni un momento me sé a que no ahí vas bien ahí vas bien a vos te tienen de burrotes para que por que deciste eso aquí vas maldiado porque si vos no guardas las piedras se lo vas a hacer que lo vas a tirar no caete vos ya vas a hacer que te acostarte ya en 3 en 3 espérate espérate chau más para acá ahí en 3 ven 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 m Fuck jajajajajajaja jajajajaj Roep ¡Oye! ¿Suscríbete? ¡Bien! ¡Sí! ¡No lo metieran, m reduce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!